La hostelería está siendo uno de los sectores más afectados en esta gran crisis económica que atraviesa el país. Los precios de la luz por las nubes, los productos cada vez más caros, esto está obligando a buscar alternativas para atraer a los clientes. Rocío Hernández. Sí, estamos en el restaurante Pancipela, un restaurante que de cara al verano ha creado aquí en Madrid un menú antiinflación más económico y sobre todo para atraer a los turistas y a los clientes habituales debido a esta subida y cómo reacciona esta subida de los precios. Enseguida vamos a estar en directo con Tomás Gutiérrez, que además de ser el propietario del restaurante es también portavoz de hosteleros de Madrid. Enseguida lo vemos. La hostelería es otro de los sectores que está atravesando una gran crisis. Los precios de la luz por las nubes, los productos cada vez más caros, esto les está obligando a buscar alternativas para atraer a los clientes que cada vez salen menos a comer fuera de casa. Rocío Hernández. Buenas tardes, estamos en el restaurante Pancipelao de Madrid que ha inventado un menú antiinflación, un menú de 25 euros por persona más económico y con el objetivo de traer a los turistas. Pero quién mejor para que nos cuente acerca de esto que su propio dueño, Tomás Gutiérrez y también el chef. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Quién nos cuenta y quién nos habla del menú? Tomás, tú por ejemplo, cuéntanos, ¿de qué va el menú? Bueno, el menú consiste para dos personas en elegir un plato entre tres calamares, ensalada muy fresquita de verano o marcella de burgo y arroz para dos personas, con un vino de rueda o un crianza de cune, con pan y postre por 25 euros por persona. ¿Cuál es el objetivo de este menú? ¿Un menú económico? ¿Vosotros tenéis pérdidas? ¿O cómo os vais a organizar para este menú? Bueno, intentamos no tener pérdidas porque lo que no dejamos por un lado lo tenemos que obtener por otro, pues si no, no sería viable el seguir funcionando. ¿Qué queremos conseguir con esto? El cliente que venga más a menudo, aunque viene, no tenemos gran suerte que desde que abrimos en junio del 2020 nos va muy bien, pero lo que queremos es que el cliente se gaste lo menos posible dándole más por menos. Pepe, tú que eres el chef, ¿cuál es la materia brima que más ha subido, en porcentaje más o menos? Todo ha subido en porcentaje, pero lo que más ha subido en sí ha sido lo que son las frutas y las verduras, que estamos hablando que algunos productos han subido hasta un 100%, y luego ya vamos con las carnes y los pescados, que estamos hablando de un 35-40% mínimo, el cerdo un 80%, es decir, todo ha subido un montón. ¿Y qué me dices, Pepe, de la factura de la luz? La factura de la luz tremenda, la factura de la luz estamos hablando de un 200%. Una auténtica verdavaridad. Tomás, cuéntanos, porque primero, tú que eres el portavoz de Hosteleros de Madrid, la pandemia, la subida de precios, ¿cómo afronta un autónomo esta situación? Con muchas dificultades, trabajando mucho de sol a sol, como se suele decir, pero vamos, no queda otro remedio para sujetarnos y para que el cliente siga viniendo a nuestros establecimientos y que no decaiga la fiesta. ¿Cuál es vuestro producto? La estrella es el Cachopo, si no me equivoco, es el único también que habéis subido de precios. ¿Cómo está funcionando esa subida? Pues mire, yo os puedo decir que el Cachopo lo hemos subido este año, es el único producto que hemos subido en dos años que llevamos, lo hemos subido 3-0, y te puedo decir que estamos vendiendo más que el año pasado. Esta oferta que tenéis ahora de este menú por 25 euros va a durar los meses de julio y de agosto, pero de cara a septiembre, ¿tenéis alguna alternativa para seguir atrayendo al consumidor? Sí, tenemos muchas. Entre ellos, a partir de este tema vamos a tener, que es uno de nuestros platos fuertes, el cocido madrileño, que tenemos, no en este local, pero tenemos otro local en Velázquez, la clave que se llama, que tenemos la máxima puntuación cocido madrileño de España. Tenemos muy buenos azados, a muy buen precio, calidad-precio es inmejorable, y lo que queremos es que el público tenga mucha diversidad de productos y se gaste lo menos posible. Y Pepe, a ti te quiero preguntar, ¿qué va a pasar si esta situación no mejora? Pues que el 20% de la restauración tendrá que cerrar, porque si no se puede seguir. Los precios caros no pueden subir al público, al cliente, el cliente no tiene dinero, pero el cliente tiene también el bolsillo apurado. Y entonces el problema es que si esto no lo mejora el gobierno, vamos en caída libre en muchos locales. Claro, vamos en caída libre. Muchas gracias por atendernos. Y ahora me acompañáis, espectadores, porque vamos a hablar con uno de los clientes habituales de este restaurante, el restaurante Pancipelao. Él es Abraham, él me decía, que aproveche lo primero, que sois clientes habituales. Sí, venimos mucho por aquí. ¿Has notado una subida de precios en comparación, por ejemplo, con otros restaurantes, en este restaurante de aquí, en Pancipelao? No, en este restaurante no. ¿No ha notado ninguna subida? ¿Cuesta todo lo mismo desde hace...? Sí, ha llevado mucho tiempo y la verdad que se come muy bien, el trato es muy amable y la gente muy bien, la verdad. ¿Cómo afronta una familia de toda la vida, una familia de un barrio de Madrid, esta subida de precios que hemos tenido, tanto de las facturas como de la gasolina, como de los propios productos de materia prima, el supermercado? Pues la verdad que se nota porque el trabajo está mal, después la gasolina sube, todo está mal y una familia con hijos, pues la verdad que lo notamos, lo notamos mucho. Pues por último, no sé si sabéis que a partir del próximo mes de julio y agosto va a haber aquí un menú de 25 euros que pretenden atraer al consumidor y a los turistas, pues para poder intentar que ahorren con ese 25 euros un menú completo y cerrado con paella incluida. ¿Qué os parece que desde aquí intenten ayudar al consumidor, al cliente? Sí, perfecto. Y si más, si lo hace pancipelado, aquí se come estupendamente. Vendremos más veces y me parece perfecto que ayuden al consumidor y a nosotros los pobrecicos, como digo nosotros. Muchísimas gracias por atendernos y que sigan comiendo y disfruten de la comida. Pues esta es la situación de los autónomos que viven ahora mismo la crisis que atraviesa España y esta subida de precios. Rocío, compañera, los hosteleros están ahogados por la inflación y los pequeños comerciantes también.